¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, estimadas amigas, estimados amigos, sorteos en vivo, Lotería. ¿Cómo estás, Evelyn Martínez? Muy bien, Sergio, contenta de acompañarte en este nuevo sorteo de Alfin Leachunte, número 183. En este día, domingo 19 de agosto de 2018, junto a nuestro notario, don Ramón García Carrasco. ¿Cómo está? Bueno, nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en estas las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Requedamos 183 de Alfin Leachunte, ¿correcto? Con un monto de, atención, 1825 millones de pesos. Vamos a comenzar entonces. Le invito, don Ramón, a tomar ubicación. Nosotros nos ubicamos al ladito de esta tómbola que dice Pozo Millonario, y le voy a comentar de inmediato cuál es el monto de este Pozo Millonario. Son 145 millones de pesos a repartir entre Pozo y sus categorías. Comenzamos a las 23 horas y un minuto. Vamos con el Pozo Millonario. Primera balota, número 12. Número 23. Número 23. Dos. Dieciséis. Número 5. Y nos vamos con la última balota del Pozo Millonario. Atención. Dieciocho. Y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. Son los siguientes. Comenzamos. 12, 23, número 2, 16, número 5, 26 y número 18. Y estamos listos ya para empezar a buscar nuestro número de la suerte. Que le vaya bien. Buscamos nuestro número de la suerte de esta categoría Pozo Millonario. Las opciones 1, 2 o 3. Y esperamos que salga la que usted tiene ahí en su cartón para que el día de hoy pueda gritar al fin la chunte. Balota número 2. Muy bien, balota número 2. El número de la suerte del Pozo Millonario. Cuando son las 23 horas y 3 minutos avanzamos a nuestros sueldazos. Evelyn. Por supuesto, Sergio. Ahora vamos con nuestros sueldazos millonarios. Dos millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. Un año, cinco años, diez años y hasta veinte años. Comenzamos con un sueldazo de dos millones de pesos por un año. Mucha suerte. Y vamos de inmediato con la primera extracción que es oficial de esta categoría de sueldazo. Ya lo decíamos, dos millones de pesos todos los meses por un año. Comenzamos a las 23 y tres minutos. Primera balota. Número 8. Uno. Número 9. Número 10. Número 10. Número 10. Número 15 Y nos vamos con la última balota De esta primera extracción oficial Número 9 Muy bien, vamos a reiterar ahora Los números ganadores de esta primera extracción Vamos con los siguientes 8 1 30 26 Número 10 Número 15 Y balota número 9 Continuamos, como no La balota está a la tómbola Se viene la segunda extracción Que es promocional Igualmente puede llevarse Un soldazo de 2 millones Todos los meses por un año Primera balota Número 19 24 Número 30 20 26 26 22 11 Y nos vamos con la última balota de esta segunda extracción. Nueve. Bien. Reiteramos los números ganadores. Atentas y atentos. Comenzamos. Diecinueve. Veinticuatro. Número treinta. Veintiséis. Veintidós. Y balota número nueve. Los números ganadores de la segunda extracción. Tercera extracción. Ya está en la balota dentro de la tómbola. Comienza a girar. Vamos entonces con esta tercera extracción. Promocional también. Número diecisiete. Dieciséis. Diecinueve. Número treinta. Balota número cinco. Diez. Atentas, atentos. Última balota. Tercera extracción. Catorce. Catorce. Bien. Reiteramos ahora los números ganadores. Pongan mucha atención. Comenzamos. Diecisiete. Dieciséis. Diecinueve. Número treinta. Cinco. Número diez. Y número catorce. Avanzamos a la cuarta extracción. También promocional. Igualmente puede llevarse un sueldazo de dos millones. Todos los meses. Todos los meses. Por un año. Que les vaya muy bien. Comenzamos con la balota número dieciocho. Veintiséis. Número veintidós. Diez. Siete. Diecisiete. Diecisiete. Última balota. Cuarta extracción. Número treinta. Y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores de esta cuarta extracción. Vamos. Dieciocho. Veintiséis. Veintidós. Número diez. Número siete. Diecisiete. Y número treinta. Y nos vamos con la última extracción. Última posibilidad para evitar al fin de H&T. Por lo menos en esta categoría de sueldazo de dos millones por un año. Comenzamos con la balota número dieciséis. Número treinta. Cuatro. Catorce. Número veinticinco. Balota número veintiocho. Y la última balota de esta última extracción es la número dos. Muy bien. Vamos ahora a reiterar los números ganadores. Ponga atención, son los siguientes. Dieciséis. Número treinta. Cuatro. Catorce. Veinticinco. Veintiocho. Y balota número dos. Y es el momento de continuar, Everly, porque se vienen más posibilidades, ¿cierto? Nuevas opciones, más sueldazos. Y avanzamos a nuestra siguiente categoría. Ahora este sueldazo de dos millones de pesos. Puede ser suyo todos los meses por cinco años. Tiene cinco posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte. Comenzamos con las solas veintitrés horas y diez minutos. Momento en que le decimos mucha suerte. A lo mejor gritamos aquí en esta categoría. Al fin le achunte. Vamos a ver. Primera extracción. Oficial. Comienza con la balota número ocho. Número diez. Cuatro. Once. Número quince. Número quince. Veinticinco. Ojo, atención. Última balota de esta primera extracción oficial. Balota número seis. Y si estamos listos ya para comenzar a reiterar, los números ganadores son los siguientes. Vamos. Ocho. Diez. Cuatro. Once. Número quince. Veinticinco. Y balota número seis. Y ahora, buscamos y vamos a encontrar naturalmente el número de la suerte. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de esta categoría de un sueldazo de dos millones por cinco años. Balota número dos. Número dos. Número de la suerte de esta primera extracción en esta categoría. Seguimos avanzando. La balota es en la tómbola. Se viene la segunda extracción. Promocional. Igualmente, se lleva un sueldazo de dos millones por cinco años. Primera balota número veintidós. Uno. Seis. Catorce. Veinticuatro. Nueve. Y se nos viene la última balota de esta segunda extracción. Número trece. Bien. Reiteramos ahora los números ganadores de esta segunda extracción. Vamos. Son los siguientes. Número veintidós. Uno. Seis. Catorce. Veinticuatro. Nueve. Y balota número trece. Pero falta, claro, el número de la suerte. Buscamos nuestro número de la suerte en esta segunda extracción promocional de esta categoría de un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Ya están girando el uno, el dos y el tres. Esperamos que salga el que usted tiene ahí en su cartón para que el día de hoy pueda gritar con todas sus fuerzas. Al fin le ha hecho un número de la suerte. Número de la suerte, dos. Dos. Número de la suerte de esta segunda extracción. Seguimos avanzando. La balota vuelve a la tómbola. Se viene la tercera extracción. También promocional. Y también se puede llevar un sueldazo de dos millones por cinco años. Primera balota, número quince. Siete. Diecinueve. Veinticuatro. Número dieciocho. Número trece. Vamos con la última balota. Atención. Cinco. Y estamos listos ya, claro, para comenzar a reiterar los números ganadores. Ponga atención. Quince, siete, diecinueve, veinticuatro, dieciocho, trece y número cinco. Y en esta tercera extracción también, naturalmente, buscamos el número de la suerte. Ya estamos en la tercera extracción de un total de cinco posibilidades que usted tiene de decir. Al fin le ha hecho un té y llevarse este sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Número de la suerte, uno. Uno. Número de la suerte de esta tercera extracción. Seguimos avanzando. Cuarta extracción. También promocional. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar de inmediato. Primera balota, número dieciocho. Número cinco. Doce. Número diez. Dos. Cuatro. Y nos vamos con la última balota de esta cuarta extracción. Número once. Sí, y estamos listos. Vamos a reiterar los números ganadores. Ponga atención. Dieciocho. Número cinco. Doce. Diez. Dos. Número cuatro. Y balota número once. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Todo depende entonces de nuestro número de la suerte. Ya estamos en la cuarta y penúltima extracción de esta categoría de un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Esperamos que el día de hoy usted pueda gritar al fin le ha hecho un té y llevarse este tremendo sueldazo. Buscamos nuestro número de la suerte. Están girando las balotas número uno, dos y tres. Esperamos que salga la que usted tiene ahí para que pueda hoy día ser el ganador de este sueldazo de dos millones de pesos. Vamos entonces a buscar y a esperar nuestro número de la suerte. Balota número uno. Uno. Número de la suerte de esta cuarta y penúltima extracción. Seguimos avanzando. Vamos a la última extracción. Podemos enla también, por cierto. Igualmente se lleva un sueldazo de dos millones todos los meses por cinco años. Comenzamos. Balota número cinco. Número diez. Veinticuatro. Uno. Número trece. Veintiuno. Última balota. Última extracción de esta categoría por cinco años. Número veintiocho. Bien. Vamos ahora a reiterar los números ganadores de esta quinta y última extracción. Vamos a los siguientes. Cinco. Número diez. Veinticuatro. Uno. Número trece. Veintiuno. Y número veintiocho. Y ahora buscamos el uno, el dos o el tres. Vamos a ver cuál será el número de la suerte. Cruzamos los dedos para chuntarle a nuestro número de la suerte en esta quinta y última extracción de esta categoría. Y si no la chunta, no se preocupe, que quedan más categorías para seguir soñando con este sueldazo. Balota número uno. Uno. Número de la suerte de la quinta y última extracción. Ya lo decía entonces, hay más posibilidades, más categorías. Cuéntanos, Evelyn. Ahora vamos con un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por diez años. Tiene dos posibilidades de ganar mucha suerte. Comenzamos con las solas veintitrés horas y veinte minutos. Le decimos mucha suerte. Vamos con la primera extracción oficial de esta categoría. Sueldazo dos millones por diez años. Y le vaya muy bien. Bien, comenzamos con la balota número once. Veinticuatro. Veintinueve. Número seis. Siete. Diecisiete. Última balota. Primera extracción oficial de esta categoría. Dieciocho. Bien, vamos a reiterar ahora los números ganadores. Comenzamos a revisar once, veinticuatro, veintinueve, número seis, siete, diecisiete y número dieciocho. ¿Cuál será el número de la suerte? Lo buscamos de inmediato. Vamos a ver entonces cuál será nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de esta categoría de un sueldazo de dos millones de pesos. Todos los meses por diez años, balota número tres. Número tres, número de la suerte de esta primera extracción. Seguimos avanzando, son dos posibilidades. Vamos entonces con la segunda extracción promocional. Que le vaya muy bien. Podemos gritar ahora al fin de H&T y darnos un sueldazo de dos millones por diez años. Primera balota, veintitrés. Siguiente balota, número veintidós. Veinticinco. Número veinticinco. Número veinticinco. Doce. Nueve. Y la última balota de esta última extracción es la número veinticinco. Bien, reiteramos, ponga atención, los números ganadores son los siguientes. Veintitrés, veintidós, veinticinco, 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 doce, nueve y balota número veinticinco. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Lo buscamos de inmediato. Buscamos nuestro número de la suerte en esta segunda extracción promocional y también final de esta categoría de un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses. Por diez años ya están girando el uno, el dos y el tres. Y en esta ocasión el número de la suerte es el uno. Muy bien, número uno, número de la suerte de esta segunda y última extracción de esta categoría. Pasamos, Evelyn, a nuestra última categoría. Por supuesto, y ponga mucha atención porque ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por veinte años. Única extracción. Comenzamos a las veintitrés horas y veintitrés minutos. Sinceramente le deseamos mucha suerte. Imagínese gritando al final de este sorteo, al fin le achunté llevarnos dos millones todos los meses por veinte años. Puede ser. Comenzamos con la balota número dieciocho. Número diecisiete. Cuatro. Dieciséis. Número veintitrés. Balota número seis. Y nos vamos con la última balota. Única extracción. Diecinueve. Bien, es el momento en que comenzamos a reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención. Dieciocho. Diecisiete. Número cuatro. Dieciséis. Veintitrés. Número seis. Y balota número diecinueve. Buscamos ahora y vamos a encontrar naturalmente el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Cruzamos los dedos para achuntarle entonces a nuestro número de la suerte en esta única extracción de esta categoría de un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por veinte años. Y ya comenzamos a despedirnos, Evelyn. Esperamos que le haya ido muy bien y recuerde que cualquier información adicional la encuentra en triple doble B punto lotería punto CL. Hemos finalizado nuestro sorteo número ciento ochenta y tres de al fin le ayunté correspondiente este día domingo diecinueve de agosto de dos mil dieciocho junto al nuestro notario don Ramón García Carrasco. Son las veintitrés, veintiséis y nos vamos. Estén muy bien. Buenas noches. Una linda semana. Chau.